En el segundo día de la segunda versión de la Gran Verbena Salsera del Oriente, caleños y turistas disfrutaron de un espectáculo de primer nivel artístico con la salsa de barrio. La música, la gente, el ambiente mucho, es un ambiente muy abierto, más que bélgica, más que europea. El tiempo también es muy raro para llevar una camiseta como eso, en bélgica o en Europa no es posible ahora. Es muy importante que los caleños nos podamos unir de esta manera para poder socializarnos, entonces es chévere que se hagan esos espacios. El clima no fue impedimento para bailar en una fría noche de la sucursal del cielo. Disminuye las barreras y lo que hace es unir como tal el país, porque la Feria de Cali es un evento central que nos trae a todos. En la unidad deportiva Mariano Ramos, los corazones salseros vibrarán hasta el 30 de diciembre. Para mayor información, consultar la programación de la Feria de Cali.